Cuando no ando en gira, me junto con mis amigos aquí en World Car Kia, donde es fácil comprar, como este Kia Sedona, donde subo a mis amigos listos para pachandear, o para llevar a la familia a ver la suena. El sobreto no se raja en los caminos de Texas, o a llevar a los chiquillos al parque, cualquiera por 14.900, o 249 al mes, garantizado 10 años o 125.000 mías, aquí en World Car Kia. ¡Gracias!